En nuestro acercamiento con la muerte y sus significados, hablamos con un hombre que a sus 73 años se siente orgulloso de haberse dedicado a embellecerla y reconocer las causas de decesos de muchos quindianos. Yo empecé a trabajar esto en el año 1973, empecé trabajando en las funerarias. Parte de su historia se escribió entre cementerios, el Hospital San Juan de Dios y la morgue que anteriormente se encontraba ubicada en la calle 50. Yo empecé a enterrar gente, como le digo, en el cementerio San Sebastián. ¿A dónde era el cementerio San Sebastián? A donde queda ahora actualmente el terminal de transporte. Allá era. Jardines era una finca y sacaba los cuerpos que no reclamaban en el hospital y de una vez para abajo, para el cementerio. Anteriormente era de NN y se enterraban. Fue en estos lugares donde Elkin, un hombre sin miedo a nada, decidió conocer más de cerca la muerte, encontrándose con episodios dolorosos que marcaron su labor y le permitieron demostrar de qué está hecho. El amor ya aquí era mucho más grande, abajo en las 50 y arriba en el hospital. Y allá se hacía yo las necrosias también para poder retirar las vísceras y no vamos a decir que lo... no. Se miraba las vísceras en la autopsia y volvía, se incrustaba ahí. Me tocó cuando el terremoto, todo el terremoto, desde ahora en punto en que empezó. Me tocó trabajar con ellos y yo los recibía y me tocaba poner pilas a abrirlos y entregarlos a los familiares con la caja, ya encajado con la caja. Le regalamos la caja, métanlo ahí, llévenlo. Me tocó crear la necrosia a dos sobrinos, haciendo la necrosia a uno de una misma familia. Me tocaba, porque eso tiene que hacerlo uno, o si no, no sirve para trabajar eso. Esa es meteleformol en el estómago, abdomen y en la tráquea, no más. Uno tiene para que lo velen todos los dos, las 24 horas. Maquillaje, sí, se puede maquillar, afeitarlos cuando es hombre, afeitarlos y ponerlos un poquito, echarle para que el cuerpo se vea arrastrado, en fin. O más concretamente la cara, que es lo que van a mirar. Su larga experiencia le permitió ser parte de la Universidad del Quindío, logrando conservar durante décadas cuerpos sin vida en perfecto estado. Desde 25 a 30 años le trabajé a la Facultad de Medicina. Entonces, ¿qué pasa? Yo llevaba los cuerpos que no los reclamaban después de ocho días. Y en ocho días, ustedes comprenden de que por qué había que llevar los cuerpos. Porque la luz en el Quindío, en Armenia, aumentaba o se apagaba el totazo. ¿Qué pasaba ahí? Los cuerpos se dañaban. Los cuerpos que llevaban para la Facultad de Medicina eran porque no reclamaban los familiares. Dejé cuerpos que todavía existen allá en la Facultad de Medicina. Actualmente ya no, porque eso se acabó definitivamente. Ya son con cuerpos sintéticos, o sea, como de caucho. La muerte no le asusta y no cree en almas en pena o espíritus del más allá, aceptándola como una etapa necesaria de la existencia. La muerte para mí es como que hace usted dormida. No ver, no sentir, no oír. Usted llega y se levanta. Entonces yo digo que nosotros de pronto no levantamos, pero ante Dios, no ahí. Porque nosotros, presiento, todo mundo lo hablamos, de que nosotros tenemos un espíritu, el espíritu es el que se va. Yo no creo eso. Yo me voy a ver que el que murió, murió, y el que se fue, se fue. De personas que llegan y que vean que es que lo acabé de ver, que entró, que me tocó la puerta. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Cada cual con su tema, pero yo no, no. Hasta ahora no me ha pasado nada. Muchos cuerpos sin vida han pasado por sus manos y este hombre se acostumbró a vivir entre muertos. En la notaría tengo como mínimo, mínimo, le pongo por ahí unas, pasa por ahí unas 5.000 firmas de los certificados que asentaba yo allá en la notaría. Primera, segunda, cuarta y quinta.